Estamos acá a 52 años de la revuelta de Stonewall, estamos acá en la sexta movilización que se hace contra los travestis, transfemicidios y trans homicidios. Nos seguimos preguntando dónde está Tehuel, exigimos la aparición con vida ya de Tehuel de la Torre. Kicillof y Berni son responsables, obstaculizaron toda la causa y seguimos acá reclamando también por los que no están, como Santiago Cancinos, que estamos exigiendo justicia. Hace cuatro años desapareció y lo encuentran recién ahora en Jujuy y la verdad es que nosotros venimos acá también con la bandera del orgullo y nuestro orgullo es que se pueda implementar efectivamente el cupo laboral travesti trans, que no haya más pibes precarios, que nadie más tenga que estar sufriendo por no tener un plato de comida. Nuestro orgullo es con los laburantes como los de Argencobra, como los de EMA, que vienen batallando todos los días contra la tercerización y la precarización que nos pega a toda la diversidad sexual, a todas las disidencias, al movimiento de mujeres y nuestro orgullo es el de la unidad del movimiento feminista, el del movimiento de mujeres, la diversidad sexual con esos laburantes y no es con los patrones, no es con los que nos precarizan todos los días, no son con los que nos reprimen en Puente Pueyrredón, por ejemplo, hace pocos días. Nuestro orgullo es unir cada una de esas demandas para pelear por nuestros derechos. Estamos acá, primero, antes que nada, en el Ministerio de Género, Mujeres y Diversidad para gritar basta de travesticidio, porque creemos que el Ministerio es puro chamuyo. Creemos también que la ley del Grupo Laboral Trans, que fue sancionada hace poquito, queremos que se aplique porque es una ley, como todas las leyes que vienen a medio y vienen recortadas. Por eso decimos no al recorte, no a la precarización, porque las compañeras están siendo precarizadas, basta de ajustes y fuera el Fondo Monetario Internacional. En este contexto de conmemorar un 52 aniversario de Stonewall, también es importante justamente seguir en las calles para que se implemente el Grupo Trans, para que realmente se cumplan todos los derechos y las normativas vigentes que existen hoy en día. Tomamos esta fecha para salir en las calles, para exigir por nuestros derechos, celebrando la conquista que fue gracias a la movilización, el Grupo Laboral Travesti Trans, la semana pasada, exigiendo la aparición con vida de Tehuel, exigiendo justicia por Santiago Cancinos y todas las víctimas del homo lesbo tras mi odio. Y bueno, seguir movilizadas para que nuestros derechos efectivamente se cumplan, para poder defender los derechos que ya hemos logrado conquistar, como la ley de identidad de género, la educación sexual, el integral, el aborto legal, seguro y gratuito. Y exigir que también por todos los derechos que nos faltan.